El Tren de la Dios. En la TVT de España, se habla mucho de un tren que saca programas veteranos del aire y los sustituye por la tasa o nuevas producciones propias. Es llamado El Tren de la Dios. El Tren de la Dios comenzó su andadura el 20 de mayo de 2011, cuando se lo que hicisteis, se despedía definitivamente de su audiencia en la sexta. Días posteriores a este lamentable suceso, Mediaset España Comunicación, la administradora de Telecinco y Cuatro, daban ya un punto y final en junio a la productora de Pablo Motos Burgos, Requena, Valencia, 31 de agosto de 1965, Siete y Acción, desembarcando en Antena 3 Televisión, el Club de los Tontacos y el Hornigueros. Siete y Acción, fue la segunda víctima de ese misterioso y fatídico tren de la Dios. El Terrat de Productions, DSL, propiedad del tabagones de origen andaluz Andréu Buenafuente y Moreno, se convirtió, en estos últimos días, en la tercera víctima de ese desdichado tren, al anunciar que el 17 de julio, terminaría el show nocturno de mayor audiencia de España. Ese tren frustra de manera insignificante la celebración de los mil programas, debido a la operación renovación, que implica cambios de formato, anunciados el día después del quinto aniversario de la sexta, el 28 de marzo pasado, según José Miguel Contreras, presidente de dicha cadena televisiva. ¡Gracias! ¡Gracias!